Dos candidatas a diputadas del FMLN por el Departamento de San Salvador realizaron un recorrido en el Mercado Sagrado Corazón en esta capital. Nidia Díaz y Soy La Quijada visitaron a los comerciantes del Mercado Sagrado Corazón con el objetivo de solicitar el voto para este domingo. Estamos acercándonos a la población, solo tenemos ya menos de 48 horas y estamos pidiendo el voto por esa bandera y de esa forma apoyan nuestra propuesta y también todo este equipo. Lo que nosotros necesitamos es una ayuda como mujeres, como la que dio la banda y que ningún partido lo había hecho, solo ella. Y sí, nosotros como mujeres le agradecemos eso que ella haya hecho, más que toda la ciudad mujer. Ambas candidatas también hablaron sobre los proyectos de ley que impulsarían en la próxima legislatura de agenciarse un escaño el próximo 1 de marzo. Bueno, vamos a hacer una propuesta de reformar la ley del Banco de Desarrollo de El Salvador para que se abra una ventana específica para que dé créditos a las mujeres. De manera que se impulse todo ese plan preventivo y de videovigilancia que se está impulsando a nivel de los grandes centros de aglomeración poblacional y los centros comerciales. En el periodo 2012-2015, Nidia Díaz sostentaba el cargo de diputada suplente. Hoy busca una curul como diputada propietaria. En el caso de Soyla Quijada, busca regresar al pleno legislativo después de tres años de ausencia. Max Villalta para, Tele2.